No, yo quería hacer un reclamo de la guardia del hospital, la verdad que es la primera vez que me pasa, porque siempre he ido, yo tengo obra social, y me gusta ir ahí por la atención, pero bueno, ayer estaban de paro, y no querían atender a mi marido, que fue con un dolor de muela, que le dolió hasta la cabeza, viste, cuando te agarran, no sé, qué sé yo, infección, debe de detenido, y no lo querían atender. Bueno, yo con todo, él vino, él había ido solo, vino hasta mi casa, me dijo, no me quisieron atender, entonces yo me volví con él al hospital. ¿Quién no lo quiso atender, el médico de guardia? El médico de guardia, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y no sabés quién es? No, no, porque ese es otro de los temas, que en la guardia no tienen nombres los médicos, porque no sabe a quién reclamarle. Yo creo que tendrán que tener en su guardapolvo, ¿no? Mínimamente. Nombre y apellido, para saber con quién estás tratando. Sí, por supuesto, asesorarte que sea médico, ¿no? Claro, obviamente. Con un sello, ¿no? Como corresponde. Claro, claro, eso lo veo hacer siempre y tendrá que ser así. La verdad que la primera vez que nos pasan, porque siempre hemos ido... ¿Y no te lo atendían? Y después de reclamar tanto, sí, pero con una muy poca amabilidad. Uno fue con respeto y ellos tienen cámara, así que si las quieren ver, jamás yo golpeé la puerta con todo, ni hice quilombo. Uno va con respeto y va a una urgencia, porque es una urgencia. Nos fuimos a ver a un odontólogo con una consulta, ¿me entiende? ¿A qué hora fuiste, Romina? Él fue primero ocho y media, más o menos, de la noche. ¿De la noche? Yo, bueno, sí. Después yo fui como la... al ratito, nosotros vivimos cerca, al ratito fui yo a acompañarlo. Mi marido no daba más, hasta la cabeza le dolía, uno no sabe si tiene una infección grave o qué. ¿Y la información de que el médico no te iba a atender porque estaban de paro, quién te la dio? Primero me la dio la chica que está andada en la administración y después dice, yo ahora te voy a llamar la enfermera, me llamó la enfermera, también me lo dijo la enfermera. Y la enfermera me dijo, ahora yo voy a llamar al médico y, bueno, después vino otra señora muy descompuesta, bueno, la atendieron, nos dejaron esperando ahí nosotros, después vino otra señora que le dolía el pecho, me parece bien que la atiendan, yo no digo que no, pero la señora tenía obra social y a ella sí la hicieron pasar. Claro, como mi marido no tiene obra social, lo hicieron esperar. ¿Vos sí tenés obra social? Yo sí tengo, sí. Él trabaja todo, pero bueno. Sí, no tiene cobertura social. Claro, claro. Yo sí tengo, pero siempre he ido con mis hijos también que tienen. ¿Pero cuál es la condición no tener una obra social o no para no ser atendido y si es un hospital público? La verdad que no sé, lo que ellos me refieren es que iban a atender solamente urgencias que corran peligro a la vida de la persona, pero bueno, yo no fui a hacer una consulta médica, fuimos con una dolencia por una emergencia hasta que viéramos a un odontólogo hoy a la mañana. Está bien, pero ¿cómo sabe la gente definir o diferenciar entre lo que es una emergencia, supongámoslo, una urgencia en la que corre vida un paciente cuando luego tenés un dolor de mala que no te deje estar? ¿Cuál es la diferencia? No sé, la verdad que no sé. Le digo que lo tengo que traer en una ambulancia, de mal, no sé. Y no me decían nada. La verdad que no sé, la primera vez que nos pasa, y bueno, quería comunicarnos para que... Me dice que aparentemente por ese horario serían médicos de Rosario. Sí, seguro. ¿Un médico era o una mujer? Un médico, un varón. Ajá. Tardó muchísimo en atendernos, eh. Tardó mucho porque, bueno. Y después cuando vino, poco amable, viste, que no nos molesten, no sé. Estaría comiendo, durmiendo, no sé. Porque, bueno. La verdad que me da mucha bronca porque uno no va a una consulta, va porque tiene una urgencia. No, ni hablar. Y bueno. O no sé. Pero además no solo eso, Romina. Digo que también que después las pobres enfermeras, el personal administrativo, son los que tienen que salir a dar la cara. No, no, no. Sí, más vale. Ellas me trataron re bien, me explicaron. Dicen, yo te voy a llamar al doctor. Pero bueno, el que estaba de mal humor para atender era al doctor. Porque estaban de paro. Las chicas me trataron bien. Claro, porque estaban de paro. Pero pregunto, ¿qué están adheridos a los sindicatos de acá? No sé, la verdad. La verdad que no tengo ni idea. Hay médicos como, por ejemplo, vos tenés otros hospitales donde los médicos están adheridos a SICOP, ¿no? Y sabés que si SICOP hace paro, hace paro. Pero digo, acá el hospital es municipal. Claro. O sea. Y yo hoy a la mañana pasé, la municipalidad estaba abierta, no sé si... Lo sostiene la municipalidad de Varadero al hospital. Claro. No, eso no sabía yo, no, no. Bueno, la verdad que no sé. Lo único que me dio mucha bronca es bueno. Pero bueno, después dicen que la gente es mala, los trata mal, que los golpea, ¿no? Pero la verdad que no... Se tratan mal ellos. Entonces la gente por ahí reacciona también así. De la misma manera. Yo en mi caso no, pero... Por ahí otras personas, sí. Voy a tratar de hablar con el director administrativo del hospital para ver, bueno, qué pasó con esto. Yo te agradezco mucho tu gentileza, Romina, ¿eh? Bueno, listo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a vos. Que tengas buen día. Chao, buen día. No te pregunté cómo está tu marido. Está mejor, está mejor, está medicado. Lo pusieron en un inyectable. Bueno. Y está un poco mejor. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Yo digo, a ver, ¿cómo la gente sabe diferenciar lo que es una emergencia, lo que es una urgencia de una atención? No sé. Vos vas con una dolencia y querés que te atiendan. Pero, escúchame, a ver. Yo puedo estar equivocada. Por más paro que haya en un hospital hay una guardia, ¿sí? Que debe atenderte porque ese médico que está en la guardia no está de paro. No solo eso, sino que cuando cada vez que anunciamos o hablamos de un paro y hablamos de cuáles son los lugares que se dieron en un paro, decimos, en el hospital funciona la guardia, atienden urgencias y emergencias. Exactamente. Entonces, creo que en todos lados es lo mismo. ¿La guardia se adhiera al paro? No. No, creo que no es así. Si queda esa guardia. Además, claro. ¿Para eso queda? Para eso queda. Si no, para aquí está. Claro. Tengo otro oyente en línea. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo andás, Danilo? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Evangelina. Evangelina. ¿Qué te pasó a vos? No, mi mamá fue con un dolor en el pecho. Ella fue a la una y media de la tarde y esperó dos horas. Sí. Y bueno, salió la chica de administración, porque mi mamá en sí quería, si le podían hacer un electro, porque ella tiene problemas de corazón. Olvídate que las guardias no te van a hacer. O que le toman la presión, porque ella tiene presión alta. Sí. Bueno, no, le dijeron que solamente atendían casos de urgencia, de gravedad, de si se estaba por morir. Si no, no. O sea, la misma respuesta que le dieron a la señora anterior. Exacto. Justo yo venía en el auto y escuché la radio de esta señora, así que por eso mandé el WhatsApp. Salió el médico, porque la enfermera no salió, salió la chica de administración, mi mamá tiene PAMI, y salió la chica del médico y le dijo que no, que atendían solo urgencias de gravedad y se estaba por morir. Así que bueno, se vino, porque estaban de paro. Pero la verdad que es inentendible, porque digo, a ver, insisto, lo mismo que le preguntaba a Romina, ¿cómo saben ustedes qué es una urgencia, qué es una emergencia? Y va a haber una persona con antecedentes cardíacos, está con un corte de dolor en el pecho, lo primero que hace es concurrir a un centro de salud para que lo atiendan. Sí, encima a ella esperó dos horas, inclusive vino una persona de una fábrica también descompuesta, que no la querían atender, y mi mamá le dijo, metete, y la metió a la chica, dice, porque que la atiendan, porque si viene de una empresa trabajando, una empresa. Así que bueno, seguramente a esa chica la habrán atendido. ¿Y tu mamá se fue sin ser atendida? Sí, sin ser atendida, jubilada, una persona mayor. Ah, es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza. ¿Y la contestación fue porque estaban de paro? Sí, porque estaban de paro. Gracias por tu llamado, Angelina. De nada, Danilo, que tengas buen día. Gracias, sí, que tengas buen día. No, la verdad que esto no se puede entender.